Buenas tardes a todos nuestros pueblos. En el día de hoy fueron aprobadas 29 indicaciones especiales que se suman a las 27 que veníamos aplicando dentro del plan de prevención, enfrentamiento y control del nuevo coronavirus. Yo me voy a referir a las esenciales que impactan de una edad más directa que todo nuestro pueblo debe conocer, las otras son más de carácter interno. La primera dice suspender las actividades docentes de pregrado y posgrado en todos los tipos de cursos. Me refiero a cursos de urno, cursos por encuentro, cursos de educación superior a partir del miércoles 25 de marzo de 2020, aplicando la modalidad no presencial. Concretamente, ¿por qué ponemos incluso a partir del miércoles? Porque pensábamos correcto, lógico, que tuviéramos el día de hoy y el día de mañana para coordinar, para reunirnos con los profesores, con los trabajadores, con los estudiantes, para explicar a nuestros estudiantes, que son gente madura, responsable, que tomábamos esta medida para que se incorporaran ya en su zona de residencia, en su vivienda, a las acciones de prevención, al aislamiento, al cuidado del adulto mayor, a llevar mayor responsabilidad a la familia en el enfrentamiento al virus. Y no poníamos fecha de conclusión de la etapa, porque pensábamos que íbamos a ir evaluando, o vamos a ir evaluando, por los grupos de evaluación de manera permanente, cada semana la situación que se vaya presentando, sin lugar a dudas, y estableceremos entonces la fecha en la cual pudiéramos reiniciar. Durante esta etapa también, los grupos que se han creado a nivel de cada una de nuestras instituciones, tienen que ir evaluando los diseños curriculares, el balance de las cargas, las posibilidades de... ...y de traslado de disciplinas o asignaturas del semestre, bueno, todo lo que prácticamente desde el punto de vista académico, nosotros podemos ir ajustando para que no haya una mayor afectación en el proceso docente de las instituciones. Vamos a adecuar entonces la jornada laboral, según lo establecido en la ley 116 del 2013, y aplicar como regla general la modalidad de teletrabajo y trabajo de distancia en nuestras instituciones, teniendo en cuenta el contenido del trabajo definido, las funciones que realiza cada compañero nuestro, el aseguramiento de los procesos universitarios, porque las universidades no cierran, sin lugar a dudas, las universidades continúan con un número muy importante de procesos. A pesar de que estamos planteando una medida 3, cerrar las residencias estudiantiles pre y posgrado, quedando solo en ellas los estudiantes de extranjero de ambas modalidades, a los que se les prestará atención priorizada, evitando la movilidad en los territorios del país, bueno, esto lleva también, indudablemente, que el equipo de cada universidad se prepare para poder atender también este requisito. Y estamos incluso orientando a nuestras instituciones y a los centros de la nación que tenemos que seguir cumpliendo con los compromisos de la universidad que tributan, sin lugar a dudas, a la aporte de la economía fundamental, es priorizado, a la aporte de la producción de alimentos que tanto el país necesita, en vínculo con las organizaciones de la administración del Estado en Cuba. Por lo tanto, ese es un compromiso también que la educación superior tiene que seguir cumpliendo. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar trabajando en la preparación de los muchachos, en la preparación del regreso a la casa, a los hogares. Nosotros tenemos universidades que tienen un carácter más territorial, tenemos otras que son de carácter más nacional. Las direcciones de cada universidad están garantizando, tratando de resolver los problemas de transporte, que son transportaciones masivas, amplias, de un grupo de estudiantes nuestros. Tenemos estudiantes en el occidente que viven en el oriente, tenemos estudiantes en el oriente que, de una manera u otra, estudian en el occidente, porque las especialidades se han distribuido semanal en el país y vamos a trabajar, estamos trabajando desde el día de hoy precisamente la organización junto con el Ministerio de Transporte de estas nobilidades. Nosotros vamos a mantener un monitoreo prácticamente diario de profesores e investigadores que se encuentran en otros países, nuestros compañeros, que están precisamente cumpliendo misiones o empobrados, o incluso trabajando también como cooperantes en misiones oficiales, para los cuales vamos a mantenerse en lugar de una estrecha de comunicación con la embajada de las representaciones oficiales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y quiero entonces añadir por último que nosotros hicimos todas las coordinaciones con los organismos formadores a nivel superior, que no solamente a la educación superior, el Ministerio nuestro. Tenemos instituciones en el Ministerio de Cultura, tenemos instituciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ISA se sumó totalmente a las medidas, el ISRI se suma totalmente a las medidas, o sea, salud va, las instituciones, nuestras médicas en general, va a adaptar a estas ideas, precisamente a los requerimientos de las misiones que cumple, porque salud pública, incluso los estudiantes de años superiores, se incorporan directamente en esta batalla, no así los estudiantes de los primeros años. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública ya ha dado indicaciones muy precisas, en el caso de las universidades de la salud, en cómo se van incorporando a esta gran batalla. Lo mismo nos sucede con las instituciones que son... los organismos modernos son del sector de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior, que incumplen otras misiones, que adecuarán, sin lugar a duda, sus indicaciones, en función quizás de estas ideas, pero que garantice también la misión que el país le pueda encargar a cada una de ellas. De esta manera general, realmente las indicaciones, las medidas que estamos tomando en cada una de nuestras instituciones. Gracias.